¿Estás logrando lo que quieres? ¿Estás logrando lo que te mereces? No sé, muchas veces no nos preguntamos, pero hay una simple pregunta. ¿Estás logrando? ¿Te pagan lo que te mereces? ¿Tus clientes? ¿Tu jefe? Muchas veces logras obtener el respeto que te mereces en el club, en los lugares donde, en la comunidad. Muchísimas veces no nos damos cuenta, pero uno de los grandes errores es no que no te paguen, el gran error es que vos lo permitas, el gran error es que vos no pidas y que vos no sepas explicar por qué vos te mereces el respeto del que estamos hablando. Por eso, te felicito que estés viendo este video. Te voy a decir estos pequeños secretos que muchas veces no nos damos cuenta y son claves al momento de que nos paguen lo que nos merecemos, nos respeten, nos ayuden cuando nosotros necesitamos ayuda, como nosotros ayudamos a la otra gente cuando ellos necesitan ayuda. Entonces, en esto, mira, en mi libro, Nunca temas negociar, es justamente un libro que lo he hecho para mucha de esta gente manipuladora que no sabe cómo darte hasta que uno no pide. Y en mi práctica, hace más de 20 años que estoy trabajando y tenemos que negociar con gente que hasta que no le pedes mil veces, no te da, ¿o no? ¿Conocés a alguno de esos que tenés que pedirle mil veces y se hacen los sonsos, lo que no entienden, lo que no esto, lo otro, y sí saben, pero son atacaños, amarretes, o no quieren dar lo que realmente deberían dar. Yo te recomiendo que mi libro, Nunca temas negociar, yo te recomiendo que veas el capítulo 7, que es la propuesta. El método de Harvard trae algo que es fundamental, entender qué opciones tenemos y cómo estudiar las opciones de las distintas personas. En eso, yo acá te lo pongo y yo te lo traduzco de una forma fácil, para esas opciones son las propuestas. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente no nos dice, nos dicen qué es lo que tenemos, qué son las opciones, pero no dicen cómo tenemos que traer esa opción a la mesa. Acá yo te explico cómo la tenés que traer. Muchas veces, tu propuesta tiene poder, le tenés que poner poder, tiene que tener autoridad, le tenés que poner autoridad, vos tenés que trabajar con esa autoridad, esa autoridad que la vas a encontrar en cómo la haces. Vos vas a tener que trabajar con empatía, captar la empatía para que la propuesta ande, funcione. Si no, muchas veces esas propuestas no caminan. ¿Por qué no caminan? Y no caminan porque no escuché al otro, no entendí lo que el otro quiere. Te recomiendo, siempre, antes de dar una propuesta, antes de dar esa opción, escuchá bien lo que quiere el otro. En los 70, en los 80, la gente negociaba y la gente, lo único que hacían ellos es demandar lo que ellos quieren. Hoy en día, tenemos que darnos cuenta, lo que tenemos que escuchar es lo que el otro necesita. El segundo tema que quiero darte es justamente, que sigue el capítulo 8, es pedir. Hay una gran diferencia entre preguntar y pedir. Yo te puedo preguntar algo y yo lo que estoy haciendo es cuestionándote para que vos me des información. Y entonces eso es un intercambio donde yo te hago una pregunta y vos me das información. Pero cuando yo te pido algo, yo te estoy llamando a la acción. Y muchos de nosotros no practicamos cómo llamamos a la acción. Y eso, una pregunta, che, ¿tenés este papel? Puede ser, pero, ¿me vas a dar el cheque? O, ¿tenés el cheque? Nunca me lo dijiste. Eso puede molestar porque puede poner al otro en defensiva. Entonces, estudia cómo pedís. Estudia. Fundamentalmente, hay veces que al practicarlo, nos damos cuenta cómo lo vamos a expresar, cómo vamos a hablar, cómo vamos a acomodar las cosas. ¿Para qué? Para que justamente el otro se sienta cómodo con nosotros cuando estamos en el momento de pedir. Te explico nuevamente, te explico acá, que es uno de los grandes secretos de todos estos libros de negociación. Uno de los grandes secretos es cómo estás pidiendo. Te estás practicando. Lo practicas con tu marido, con tu mujer. Lo practicas con tus hijos. Le decís, ayúdame, a ver, ¿qué te parece? Tengo que pedir esto, tengo que pedir lo otro. ¿Qué te parece? Yo lo pido así. Practica, hace ese ejercicio, porque ese ejercicio va a valer muchísimo para vos, para tu familia, para tu empresa. El pedir es algo que mucha gente cree que todo es pregunta. No, acá tenés más de 110 preguntas. Fantásticas preguntas que te ayuden en todo tipo de negociación. Vos sabés que estamos negociando para obtener prestigio, estamos negociando para obtener mejor salario, estamos negociando para asegurarnos una posición, estamos asegurando para que alguien no nos camine, no nos saque de la empresa o no nos saque el trabajo. Tenemos que aprender esto. Es una de las habilidades más claves, más estratégicas de cualquier ser humano, porque tenemos que aprender a negociar con nuestra señora, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestra empresa, con nuestros clientes, y con los proveedores, con él, con todo. Entonces, pedir es algo que nadie le da tanta importancia como realmente la tiene. Ahora vos te das cuenta, ahora vos lo sabés, urgente, busca este libro en Amazon y mira más videos, hay más videos acá. Y el tercer punto que quería darte es el punto de resultados. Es el capítulo 9. ¿Por qué? Porque los resultados es algo que la gente erróneamente no muestra los resultados que va a lograr si cerrás el acuerdo conmigo. Si vos cerrás el acuerdo conmigo, vos vas a lograr que en todas tus negociaciones vas a tener un plus. Vas a mejorar tus negociaciones. Vas a cerrar o no cerrar, no importa. El tema es que si cerrás estás cómodo y si no cerrás, no cerramos porque hay una alternativa mejor. Todo eso es en el proceso de negociación, un proceso científico muy elaborado para obtener mejores resultados, para tener esa felicidad que todos estamos buscando. Pero cuando no cierres conmigo, yo no sé quién te va a ayudar. Eso es algo claro. Viste cómo yo te lo comparo y hay veces que hasta te lo puedo comparar con, bueno, vos podés comprar un libro, pero no es lo mismo comprar un libro que hacer un curso con nosotros. Que trabajar conmigo, que hace 20 años que trabajo con cientos y cientos y miles de personas en esto. Entonces, eso te ayuda. O que vos vengas y hagas un curso con nosotros, pero a diferencia de que hagas un curso con una universidad, que es un profesor que no sabe mucho de negociación, que además no tiene la práctica, no tiene el día a día, y nosotros sí la tenemos. Entonces, no quiero culparlo ni reírme para nada, pero es que el trabajo de él es corregir exámenes. El trabajo mío es no corregir exámenes, es todo el mundo me está examinando porque nosotros tenemos que dar resultados. Nosotros damos los resultados. Nosotros trabajamos con otros clientes para que ellos den resultados. Entonces, es una presión distinta. Entonces, los resultados es un punto estratégico que en toda negociación, cuando uno maneja buenos resultados, uno sabe cómo comparar. Y yo te invito a que vos compares al otro, que vos lo compares, qué va a pasar si no cierra con vos y qué va a pasar si cierra con tu competencia, si cierra con alguien más, si cierra con esto. Entonces, eso va a llamar la atención. Y cuando uno es confident, cuando uno está cómodo, cuando uno es asertivo, decir, mirá, vos podés hacerlo conmigo, lo podés hacer con la Universidad de Harvard. Yo estudié allá, vos podés ir a tomar un curso allá. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si lo necesitas únicamente para la chapa, para el diploma, a lo mejor te sale, te va a salir 10 veces más, lo pagas. Pero si necesitas solucionar, aprender y saber y que alguien te cambie y que un equipo como el nuestro te ayude y te conviene mucho más acá. Mucho más. Te va a salir más con nosotros, te va a ser mucho más caro, porque sería imposible pagarle a ellos el nivel de servicio que vas a tener con nosotros. Entonces, no es cuestión de dinero, es cuestión de que aprendas y trabajes de una vez para siempre y que no estés continuamente, porque ¿qué es lo que quiere la Universidad? Que compres este año, que compres el año que viene, que compres el otro, que leas este libro, que lo demás. Eso es lo que quieren ellos, engancharte en eso. Nosotros no, nosotros te garantizamos eso, te garantizamos que vas a aprender, que vas a entender, que vas a hacer y vamos a ir ayudándote en esa negociación, en cómo tu personalidad trabaja, cómo tu comodidad en cuanto a pedir, en cuanto a preguntar, en cuanto a esto, porque todos somos distintos. Es verdad, todos somos distintos y tenemos que ver. Y si nosotros obtenemos eso y si nosotros entendemos el tema de resultados, nos da una ventaja estratégica enorme, porque yo estoy hablándote de mi competencia, yo lo traigo a la mesa. Entonces eso da respeto, eso da autoridad y lo traigo a la mesa sabiendo por qué, porque estoy comprometido con el valor, estoy comprometido con lo que yo te estoy dando. Eso ayuda a que el otro quiera cerrar con vos, eso da confianza y trabaja a que disminuya los miedos de él, a que, uy, ¿qué hago o qué no hago? Por eso, te recomiendo, lee el libro, busca el libro, está en Amazon, está en todas partes del mundo, porque tenemos clientes en España, en toda Latinoamérica, en Ucrania, en Hong Kong. Entonces, léelo, búscalo ya mismo en Amazon, Amazon.com y te invito a que veamos otro video sobre la empática historia persuasiva. Siempre tenemos que trabajar con empatía, tenemos que utilizar Stereotelling, tenés videos acá, te voy a mostrar más y tenemos que ser persuasivos. La persuasión es una de las cosas que más gana terreno en todo tipo de negociación. Vamos ya mismo, te espero, lo discutamos, lo veamos y nos estamos viendo. Escribime acá y suscríbete. Chao, hasta luego, nos vemos ya mismo, vamos a otro video.